¿Qué tal chicos? No sé si veos este pequeño podcast, bueno ya estamos aquí conectados rápidamente checando toda la información que tenemos disponible para la quinera de ProTouch 792 gracias por acompañarnos y recuerda que en la descripción se encuentra nuestro código promo Daniel Fútbol donde te van a estar regalando 15 pesotes con nuestros amigos de Torotero.mx para que juegues esta quinela totalmente gratis con ellos ok, vamos a arrancar con todo esto primero que hay en el ProTouch inicial tenemos a los Osos de Chicago frente a los Gigantes hombre, los Osos de Chicago dieron una gran sorpresa al derrotar a los Falcones Marinos jugando de visitante vamos a tirarles que aquí van a notar primero en el primer cuarto que hay en la quinela sencilla tengo al equipo de Washington Team enfrentando a Filadelfia un Filadelfia que se ha visto bastante bien con Jalen Hurst y un equipo de Washington Team que hombre, se viene cayendo a pedazos en las últimas semanas todos estos problemas de COVID también a la ofensiva no camina con Taylor Hennig que yo sigo insistiendo se me hace un buen backup pero no se me hace un titularazo para este equipo de Washington Team vamos a continuar, tengo a los Santos enfrentando a las Panteras le voy a tirar que los Santos van a ganar este partido por más de 6 puntos en teoría Tyson Hill ya tendría que estar para este encuentro y también algunas piezas muy importantes a la defensiva vamos a continuar, tengo a los Titanes enfrentando a los Delfines partido con diferencia máxima de 6 puntos la defensiva de los Delfines lo viene haciendo muy bien en las últimas semanas y en este encuentro pueden darle pelea a estos Titanes que realmente han levantado mucho su nivel con el regreso de AJ Brown vamos a continuar, tengo a los Potros enfrentando a los Raiders hay que tirarle que los Potros van a ganar este partido por más de 6 puntos también en teoría van a tener de vuelta algunas piezas importantes a estos Potros a la defensiva y con eso tendrían que estarle pegando a estos Raiders que de momento decepcionan muchísimo tengo a los Bengals enfrentando a los jefes de Kansas City es cierto, Kansas City parte muy favorito para ganar este encuentro pero estos Bengals no lo vienen haciendo para nada mal es un equipo bastante explosivo yo creo que es para diferencia máxima de 6 pero es cierto, Kansas City parte muy favorito la semana pasada yo pensaba que con la baja de Travis Kelsey este equipo de Kansas City iba a sufrir pero hubo otras dos piezas muy importantes que se vieron bastante bien lo que pasó con Nicole Harmon y también lo que pasó con Byron Pringle hombre, estos dos receptores que de momento andaban muy perdidos o que tenían números muy bajos se vieron bastante, bastante bien frente a estos aceleros que realmente Big Ben hombre, ya está para el retiro totalmente tengo a los Osos de Chicago enfrentando a los Gigantes le voy a tirar como partido de diferencia máxima de 6 puntos yo no descarto que los Gigantes puedan llegar a hacer algo en ese encuentro tengo a los Bills enfrentando a los Halcones partido donde los Bills van a ganar por más de 6 puntos sin ningún problema vamos a continuar tengo a los Cargadores enfrentando a los Broncos le voy a tirar que los Cargadores van a ganar este partido por más de 6 puntos tienen que mostrar una cara totalmente distinta a lo que vimos frente a los Tejanos es increíble que perdieran ese partido por más de 6 puntos vamos a continuar tengo a los Cuervos enfrentando a los Carneros unos Carneros que vienen cerrando de manera espectacular hay que tirarle que van a ganar por más de 6 puntos en este momento no se sabe si Lamar Jadson va a estar ya para este partido como tal vamos a continuar tengo a los Halcones Marinos enfrentando a Leones hombre, con este bajo rendimiento que están mostrando los Halcones Marinos hay que tirarle partido de diferencia máxima de 6 puntos que pésima temporada ha tenido Russell Wilson con todas y las lesiones tengo a los Vaqueros enfrentando a los Cardenales voy a tirar que Vaqueros gana este partido por más de 6 los empacadores enfrentando a los Vikingos unos empacadores que sacan una gran ventaja en los primeros dos cuartos y ya solamente la van administrando al final del partido tengo a los Acereros enfrentando a los Cafés no lo voy a pensar mucho los Cafés tienen todas las posibilidades de ganar este encuentro por más de 6 puntos y Avid Ben honestamente ya se ve bastante, bastante mal entonces ahí está chicos estas son nuestras ideas para la línea de Pro Touch de esta semana cuídense mucho, pásalo bastante bien ¡Hala, hasta luego!